Buenos días, comentar con ustedes la elección que este fin de semana ocurrió en el Partido de Acción Nacional, en la persona del senador Gustavo Madero. Desde nuestro punto de vista se trata de una decisión tomada en los pinos de tiempo atrás y que en el momento en que se vio en cierto riesgo la elección del senador, pues apareció la figura del diputado Roberto Gil, pero que en ningún momento estuvo en riesgo esa decisión de Felipe Calderón de poner al frente del PAN para los próximos tres años a una persona que va a continuar a darle la misma postura que ha mantenido el PAN en los últimos 12 meses de buscar alianzas con el PRD. Por eso la primera declaración que hace Gustavo Madero es de mantener estas alianzas con el PRD y la primera felicitación que recibe de un político distinto a su partido es la de Jesús Ortega, quien le manda decir desde el estado de Morelos que pueda mantener esa línea que tuvo con César Nava. Gustavo Madero viene a eso, viene a mantener esa postura para las elecciones de Nayarit, para las elecciones en el Estado de México, de buscar una alianza con el PRD de Jesús Ortega. Y bueno, a nosotros no nos sorprende esta designación de Gustavo Madero. Creo que es una clara señal de que la preocupación mayor que tiene Felipe Calderón es el regreso del PRI a los pinos y me parece ya una tragedia que Jesús Ortega se siga prestando a esta situación, a esta farsa. Hace un buen rato ya que Jesús Ortega no representa los intereses de la izquierda, que no representa los intereses del PRD y que tenía que haberse ido de la dirección del partido. Él se ha propuesto irse en marzo, pero en realidad hace un buen rato que no dirige al PRD y creo que el cambio en la dirección del PAN es un cambio de gatopardismo, es para que no pase nada, para que no cambien las cosas y no podemos esperar realmente ninguna postura distinta por parte de Gustavo Madero hoy al frente del PAN en su relación con lo que ha sido las políticas de acción nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la vida partidaria. Y bueno, pues darle nuestro más sentido pésame a Roberto Gil, que hizo su esfuerzo por encabezar el PAN, pero bueno, pues no contó con el respaldo de Calderón. Me parece que lo chamaquearon al final del día, que le dijeron que sí podía ser presidente del PAN, pero bueno, se quedó ahí en la orillita. Bueno, me parece que la disputa que hay ahora a partir de los señalamientos que ha hecho la revista proceso de que al más alto nivel de los pinos se ha buscado acuerdos con el narcotráfico desde los días en que era secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño, ha traído una respuesta donde particularmente la empresa televisora de Televisa, la empresa Televisa ha sido el canal para darle la respuesta. Yo no creo que sea un pleito entre Televisa y Proceso de origen. Creo que es una disputa entre Proceso y los pinos, donde Televisa ha sido el canal que ha tratado de utilizar la presidencia de la República para llevar adelante este enfrentamiento con Proceso, con algunos de sus reporteros. Creo que el hecho de abrirse este enfrentamiento también revela que está en riesgo la libertad de expresión porque el que Televisa está actuando ahora por consigna para desprestigiar y desacreditar a una revista como Proceso me parece que no es la mejor vía. Yo no creo que ese sea un pleito de Televisa y creo que Televisa que había venido corrigiendo su línea editorial mostrando una pluralidad de actores políticos abriendo espacios a las oposiciones, me parece que se equivoca al hacerse cargo de un pleito que me parece que no es el suyo. Creo que los señalamientos que hace la revista Proceso con relación a la infiltración del narco en las altas esferas del poder y a la búsqueda de un acuerdo con el Chapo Guzmán particularmente por parte de Camilo Muriño, pues no es un pleito que debería de acompañar el proceso en Televisa. En todo caso, pues como noticia periodística darle seguimiento, darle espacio, pero no veo qué gana Televisa en un pleito con Proceso. Bueno, hace falta una reforma electoral de fondo y ya no queda mucho tiempo. Está claro que desde hace ya algún tiempo el narcotráfico ha penetrado al Poder Judicial, ha penetrado a los cuerpos de seguridad, ha comprado jueces, ha comprado policías, ha integrado grupos propios de policías y yo no veo por qué no pueda comprar candidatos, veo por qué el crimen organizado no pudiera influir, ya sea impulsando candidatos o atemorizando a otros para evitar que participen electoralmente y me parece que hoy más que nunca está claro que las elecciones del 2012 no están blindadas en contra de la presencia del crimen organizado y debería de ser ya una preocupación de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos políticos, dar certeza, dar una garantía de que el proceso electoral del 2012 no será influenciado y no será determinado por el crimen organizado y eso implicaría una reforma de fondo en el Código Electoral, en el Código Penal y no veo ese ambiente en este momento, al contrario, veo con mucha preocupación de que ya prácticamente la agenda legislativa se ha cerrado para este periodo, nos queda solamente el periodo que concluirá en marzo y a partir de ahí ya no habrá reformas en estos temas electorales, la propia ley ya lo prohíbe, de tal manera que estamos al cuarto para las 12 para poder hacer una reforma que garantice que las elecciones del 2012 transitarán con los menos problemas posibles. ¿Señor María, entonces, en los propietarios para que hagan una reforma de un cliente suelo? Sí, sí, sin duda, o sea, es una reforma que ya no puede esperar, es un tema que tenemos que revisar, es insuficiente hoy el marco legal, los aspirantes a la presidencia de la República, como Enrique Peña Nieto, como mismo Santiago Krill y otros más, han estado ya, pues haciendo, comprando tiempos en las televisoras, violando claramente la ley, y es evidente que se requiere hacer una reforma en este tema, y el otro asunto, pues es la cuestión del narcotráfico, entonces, si no se actúa con rapidez y con eficiencia, corremos el riesgo de que los comicios del 2012, pues sean decididos no por los ciudadanos, sino por el crimen organizado o por los poderes prácticos, entonces, yo sí creo que llegó la hora de convocar a todas las fuerzas políticas para en lo que queda de aquí a que concluya el periodo ordinario de sesiones, poder hacer una reflexión y un acuerdo para que tanto el Código Penal como el Código Electoral garanticen que las elecciones del 2012 serán tranquilas y serán resueltas solamente por los ciudadanos que están en el padrón electoral. Muy bien.